¿Qué momentos son importantes en la construcción de la personalidad y qué influye de manera positiva? Nosotros hasta ahora veríamos hablando de lo que se vincula a los primeros años de vida. Y decíamos que lo difícil de la crianza es que tiene que estar adaptada al desarrollo evolutivo del niño. Entonces las necesidades que van teniendo los niños o las niñas van cambiando según la edad. Entonces estos dos aspectos que situamos de la disponibilidad y la sensibilidad son factores protectores en ese sentido. Pero luego a medida que el niño crece van cambiando. Por ejemplo, en edades preescolares el tema de la exploración es muy importante. El que se le pueda facilitar, que mire el mundo, que toque, que se anime. Yo a veces cuando tuve las niñas iba al parque y veías las relaciones con los papás. Papás que permiten la exploración fácilmente y papás que están a medio metro de margen donde no pueden, que no se suba porque se puede caer. Entonces, bueno, esto de la exploración es un elemento que aparece más tarde. Luego hay variables que son siempre importantes. Por ejemplo, el reconocimiento que se le da al niño o a la niña, el valorarlo. Y esto a veces también implica procesos que los padres tenemos que hacer a nivel personal. Porque, por ejemplo, cuando tu hijo empieza a desarrollar capacidades diferentes a las que vos proyectaste o esperabas, es importante que nosotros podamos hacer esa adaptación. Y luego otro elemento que aparece es la socialización. La socialización tiene dos vías. Una vía es protegerlo de los riesgos que implica la socialización. Y la otra vía también es transmitirle las reglas sociales para que pueda tener una buena adaptación. Yo creo que a veces hubo una confusión entre el amor, la cobertura, la empatía hacia el niño, que son aspectos muy importantes, con el no transmitir reglas o no poner límites de algún modo. Son como dos caras muy importantes. Y luego otra etapa que es muy, muy significativa es la adolescencia, que es una etapa de crisis muy grande. Fíjate que muchos de los trastornos mentales que se dan debutan en la adolescencia. Y quizá no tanto ya en la construcción de un estilo de personalidad, porque quizá eso viene marcado antes, pero sí en lo que va a ser un desarrollo saludable a nivel mental. En la adolescencia ocurren muchos procesos fuertes. Uno de ellos es que se desarrolla el pensamiento abstracto. Y con el pensamiento abstracto uno desarrolla capacidad de cuestionar, de criticar, de detectar contradicciones. Y esto en la relación con los padres no es fácil de gestionar. Porque, por ejemplo, vos has transmitido o has enseñado a tu hijo ciertos valores. Por ejemplo, si alguien te agrede, es importante que sepas poner límites. Y luego tu hijo adolescente entiende que hay veces en que vos estás siendo a lo mejor agredida y no estás poniendo límites. Entonces eso genera una contradicción. Y esto hace explotar de algún modo también la interacción con los papás. Y hablando de esto, otro de los aspectos importantes que ocurren en la adolescencia es que por primera vez en la vida uno empieza a plantearse la posibilidad de establecer un vínculo más importante que la relación con los padres. Y esto implica que el adolescente tiene que procesar un duelo de fondo respecto a la relación con los papás. Y esto es muy... desbalancea mucho a nivel psicológico. Y aparte de esto, otras cosas que son significativas, el debut afectivo sexual y todo lo que eso conlleva. El otro día hablaba con un psicólogo que decía, cuando vos vivís un desamor que de por sí es difícil, con 50 años tenés más herramientas de sobrellevarlo que cuando tenés 14 y es el primer amor de tu vida. Entonces esto también genera muchos desbalances. Y también hay otra parte que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad. Es la edad en la que la creatividad es la más fuerte que vas a tener a lo largo de tu vida. Pensamiento lateral. Y aparece la idea de la temporalidad. Con esto no quiero decir que los niños más pequeños no tienen noción del tiempo. Sí la tienen, pero es distinta. Lo que aparece en la adolescencia es la idea de la temporalidad personal. De que hay un proyecto, de que lo que yo hago tiene una repercusión en el futuro. Entonces, esta etapa es muy crítica. Y es crítica también a nivel familiar, porque todas estas nuevas características del adolescente ponen en jaque la relación con los padres. Y esto implica que los padres tengamos que desarrollar muchas capacidades, no solo de negociar con ellos, sino también de poder conectarnos con sus estados, conectarnos con sus dificultades, saber que tenemos que estar presentes aunque nos digan que no nos necesitan para nada. Entonces, ¿qué es protector en este contexto? Poder coordinarse con las necesidades que ellos tienen. Tratar de no entrar respecto a estas contradicciones que ellos perciben y a cómo se decepcionan de nosotros en el sentido de explicarnos o cuestionarlo. No, sino permitirlo. Es un proceso natural. Luego, yo creo que para los padres hay también otro aspecto que es más personal, quizá, que tiene relación con lo que comentaba antes. Que es la idea de, en la adolescencia ya claramente tu hijo va haciendo elecciones respecto a su vida, a lo que va a estudiar, a los novios que quiere. Y eso no siempre coincide con los proyectos que uno como padre pensó o generó. Entonces, es también un proceso de duelo que uno tiene que hacer respecto a lo que uno fantaseó o proyectó para su hijo y lo que su hijo elige en realidad. Entonces, acá no es difícil que ocurra a veces en las familias que los adolescentes desafíen y que en ese desafío los padres queramos entrar a controlar esa conducta fuerte. De manera fuerte, quiero decir. Y ahí se estabiliza un circuito. Cuanto más me vas a controlar, más te voy a desafiar. Cuanto más me desafíen, más voy a intentar poner norma y controlar. Y es un circuito que se puede complicar.